Hola y bienvenidos a Prueba sin Estudiar, el día de hoy en Aprendo en Casa para la Educación Básica Alternativa para el Ciclo Avanzado. Soy Gary Calderón y esta vez con el área de Matemática. El día de hoy haremos medidas en formas geométricas bidimensionales. Dentro de esta haremos actividades como conocer la mascarilla facial textil como alternativa para prevenir el coronavirus. También resolveremos problemas para determinar medidas de áreas bidimensionales. Ahora que todos estamos en casa, aprovechemos en familia para reflexionar sobre las medidas de emergencia nacional y la emergencia sanitaria propuesta por el Estado para la prevención y control del COVID-19 en nuestra familia y comunidad. Dentro de estas medidas podemos dialogar y reflexionar sobre el uso obligatorio de las mascarillas. ¿Qué otras medidas sanitarias ha establecido el presidente? ¿Qué sucede si no cumplimos con estas medidas sanitarias? ¿Es posible que cada uno pueda confeccionar su mascarilla? ¿Qué condiciones y características debe tener una mascarilla elaborada en casa? Muy bien, antes de empezar te voy a pedir que tengas algunos materiales. Hoja o cuaderno, lápiz, lapicero, regla y sobre todo mucha concentración y disposición. Esta semana tendrás el reto de resolver problemas que implican modelar formas bidimensionales. Para ello vas a relacionar las características y las medidas de objetos reales al presentarlas en formas bidimensionales. Asimismo relacionarás estrategias y procedimientos convenientes para determinar el perímetro y el área de dichas figuras empleando unidades convencionales. ¿Preparado? ¿Preparada? Pues comencemos. Recuerda, si tienes alguna dificultad, solicite el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. En el Perú, para hacer frente a esta pandemia, el Ministerio de Salud, en coordinación con otros sectores, ha dictado medidas de prevención para combatir y controlar el contagio masivo del coronavirus. Una de las medidas es el uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, las noticias alertaban de un desabastecimiento de este producto, por lo que el Ministerio de Salud propuso, mediante resolución ministerial 135 del 2020, los requisitos de diseño y confección de una mascarilla facial textil, a fin de favorecer a que la población o algunas empresas textiles puedan confeccionar este producto, con los requerimientos mínimos para la protección. La norma señala con detalle los requisitos para dos tipos de mascarillas, la primera de tela anatómica y la segunda de tela con pliegues. Si la población está interesada en confeccionar su propia mascarilla, es recomendable el segundo modelo, es decir, con tela y con pliegues. Según la normatividad, las características del segundo modelo son... A. El tipo de tela es poliéster, algodón o cualquier mezcla, entre otros materiales. B. La mascarilla es de forma rectangular y presenta dos capas, interior y exterior. C. El diseño tiene tres pliegues de un centímetro de profundidad en las capas, interior y exterior. Toma lápiz y papel y apunta las siguientes dimensiones. C. Necesitamos dos trozos de tela. Para la mascarilla de un adulto, el lado A medirá 17,5 centímetros y el lado B 9,5. C. Y para la mascarilla de un niño, el lado A medirá 14,5 centímetros y el lado B 8,5 centímetros. ¿Lo apuntaste? Excelente. Recuerda que te dejaremos la plantilla aquí abajo en la descripción. Y si llegaste hasta esta parte, regálanos un like y suscríbete al canal para hacer más y mejores programas. A partir de la situación planteada, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué características tiene una figura rectangular? ¿Qué otras figuras poligonales conoces? ¿Cómo diferencias un rectángulo de un rombo o de un trapecio? Justifica tus respuestas empleando conceptos netamente matemáticos. ¿Sabes cuáles son las características de las figuras de cuatro lados? Tu familia se ha propuesto elaborar la mascarilla facial textil. Por ello, ha elegido el modelo con tela de pliegues de algodón. ¿Cuánto de tela se necesita para el cuerpo de la mascarilla? Si se confecciona para toda tu familia, incluyendo a los niños, ¿qué concepto matemático emplearás para determinar la cantidad de tela? ¿Cuánto de collareta se necesita para una mascarilla de un adulto? ¿Cuánto de tirillas para el amarre? Muy bien, llegó el momento que fortalezcas tus aprendizajes. Te invito a dar respuesta a las siguientes situaciones. Julio es estudiante de UNCEBA, de la provincia de Huaral. Decide comprar un terreno en el distrito de Atavilos Alto, donde el metro cuadrado cuesta 120 dólares en promedio. Le ofrecen un terreno de acuerdo a las especificaciones que indica en la figura sombreada que te muestro ahora en la pantalla. Además, se sabe que el lado de cada cuadrado equivale a 5 metros. Esta figura también la podrás encontrar aquí abajo en la descripción. Ahora dime, ¿cuántos metros cuadrados tiene el terreno que quiere comprar Julio? ¿Cuántos metros lineales de lona necesita para acercar el terreno? En caso de comprar el terreno, ¿cuánto pagará en moneda nacional? Si el tipo de cambio es, un dólar equivale a 3 soles con 50 céntimos. Recuerda siempre, sé creativo y creativa. Organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte este video con todos tus amigos. Ten siempre presente que eres valioso y valiosa. Hasta la próxima. Y recuerda, tu educación también puede ser viral.